No, lo que te comentaba era, que por ejemplo, fijándome, fijándome bien, lo que yo siempre digo, los dedos se mueven, es esto. Pero es muy interesante que, yo empecé a mirar, que por ejemplo, Trifón, Daniel, al principio, cuando yo lo veía, no es que me gusta mucho, pero me gusta mucho más uno de los pianistas, creo que más simpático que hay, más simpático que hay, de mucho talento expresivo, principalmente. Porque, pero me parece que a veces los dedos, o sea, no era una fortaleza de dedo que a mí me gustaba ver, pero yo tampoco le presté demasiada atención, es un buen modelo, y mucho, no me atraía por eso, aunque escuchaba cosas muy buenas, muy buenas, como honestamente, en mi criterio, es un tipo muy sólido, muy sólido desde su interpretación, principalmente. Pero después, mirando algunas cosas, donde ya la cámara, la cámara enfocaba directamente al teclado y a los dedos, me di cuenta que sí. A veces, a veces los dedos, a veces los dedos empezaban, o la mano, empezaba el reggaetón, pero como la posición de la cámara, hacía tomas, muy cerca del teclado, ahí pude ver, que si bien, se movía mucho la mano y los dedos, quizás que no me molestara, pero no me atraía mucho. Me di cuenta que, a pesar de que él hacía todo eso con la mano, el dedo estaba clavado sobre la superficie de la nota. O sea, que todo lo que él hacía, fuera como tal, cuando tenía que sonar la nota, el dedo estaba ya posicionado. Por tanto, es una forma de verificar que yo tenía razón. Sí, a diferencia, quizás, de los demás pianistas que yo veo por ahí, que unulan por todas partes del mundo, tocando por muchos lugares, a diferencia de los demás siguen bailando reggaetón, las manos y la muñeca, y cuando ya comienzas con esas fuertes de energía, baja directamente a la tecla. Y ahí está la gran diferenciación. Y lo que me sucedió con Lan Lan, como yo no soy Lan Lan, como yo no soy Lan Lan, como yo no me, no es que no me transmita, no me gusta mucho él, su principio ideológico musical, ideológico no hablo de política, no, no, como es, hace esta, habla de política, no, 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 ideológico, o sea, la ideología que tiene sobre la música, no me gusta. Por tanto, nunca le presté demasiada atención y nada a lo que ha hecho. Pero, revisando las notas, ahora me quiero, quiero volver a retomar la, ¿cómo se llama esto?, las variaciones de Juan, de Liz. Y yo acá, a rato, le estudio, fue un maní, fue un medio que se me olvide, y la dejo por ahí tirada, y nada, y le presto atención a otras cosas porque son la premura, ¿no? Pero bueno, ya con los años vamos pasando y ya tenemos que comenzar a tomar decisiones, ya no sé, ya no puedo estar, te voy a llamar a tocar y se acabó. ¿Por qué? Porque no tengo 30 años ya, ya tengo mucho más de 30 años, entonces el tiempo va pasando. Entonces dije, bueno, ya está, este año 24 voy a empezar a, a acabar de, de estudiarme de arriba a abajo, por lo menos tocar la obra arriba a abajo, y el nivel, para ver si para el 20, 25, ya tengo don Juan, ya tengo ya toda una serie de dos Juan de Liz, porque está don Juan de Sivanowski, que también es difícil, y está la cidre en la mano, opulgo de Chopin, que bueno, una obra muy nueva de Chopin, pero no tiene la magnitud de única ahí, que tiene dos Juan de Liz, entonces, empecé a buscar, porque es una forma que, bueno, como yo nada más que me dedico a hacer mucha técnica con el piano y las obras grandes, cuando yo empiezo ya a estudiarme en serio, de arriba a abajo a la obra, me gusta ver quiénes son las personas del alto A. Y la verdad es que tiene una versión, hay dos versiones, una de años al principio que se escucha muy mal, y otra que es en el Carnegie Hall, que se escucha muy bien, porque bueno, obviamente, es mucho más nueva, la de ahora, no sé si ahora o no, en comparación con la primera que escuché, y entonces las cámaras estaban tirando, tiraban también muy de cerca, lo mismo que con el que pasó con el trífono. Y me di cuenta que sí, que él levantaba, tenía un baile de reggaetón chino, japonés, o sea, coreano, como quiera llamarle, pero también cuando él hacía todo su momento de cosas, o sea, pidi y subía, es más parecía, a veces, no es rarísimo, y por lo que sí, pero con lo que el dedo tenía que hacer el ataque, lo hacía desde la superficie, se llamaba, a diferencia del resto de los pianistas. Y eso es muy interesante, porque es como digo, ahí está la evidencia clara en otras personas, en otros músicos ya grandes, importantes, más allá de que me guste o no me guste, de que hay una energía que se gana o se pierde en diferenciación de cuando tú tienes el dedo acá y de acá hasta acá. Tienes que trabajar. Ese centímetro que hay, eso es lo que te marca la diferencia. Y porque es interesante, porque tú analizas, si tú pones el dedo, esto es una cuestión física, tan física que es tan real, que uno dice, qué bárbaro, ¿no? Mira, vamos a suponer que tú, que estés integrado. Si yo hago todo eso, como hace el resto del planeta Tierra, donde ninguno toca y dispara el olvido de la mayoría, ¡pum! Lo dice aquí. Eso es una cosa. Ahora, si yo voy a hacer lo que hace, no sé, lo que yo observé en Trifonón y la en la. Ninguna otra gente, pero no importa. Para vivir, 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 pero de alguna manera yo caigo acá. Y de ahí, pergunto. Hay una gran diferencia. Porque volvemos otra vez a la teoría y la realidad. Que yo parto de acá para abajo, de acá hacia abajo. Entonces, mi teoría es, ¿para qué yo no naciera con fuera de esto? Pierdo energía, pierdo tiempo, pierdo estabilidad, y pierdo sincronismo. Sincronismo de tiempo y un montón de cosas que me da. Ahora, también, peruan, digamos que bueno, también. Porque también existe una fórmula sobre eso. Puede ser, que eso no lo hemos trabajado nunca, nunca que esté. Por ejemplo, cuando uno va a tocar pasajes, principalmente pasajes muy difíciles, que son sostenidos, se ha sostenido en el tiempo, que eso es típico de la obra de Rahman. La obra de Liss, principalmente la de Rahman, principalmente la de Estriabin. La de Estriabin. Y algunos estudios, porque después Chopin, un instante, Chopin, te lanza un pasaje musical difícil, pero termina rápidamente ese pasaje musical. Si, 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 pasa a otra cosa. Y eso la prueba la tiene, no sé, en la segunda sonora de Chopin, en el movimiento de la tercera, no sé, creo que lo más sostenido, lo más sostenido, de ese punto de vista, en la obra de Chopin, es el concepto número uno. Que ahí sí, bueno, todo es más largo, como decía Rahman, casi, casi. Principalmente el número con más que inclusive en el dos. Porque en el dos se va mezclando, va como mezclando más, materiales técnicos. En el uno es más todo, más digital, más digital, y cuando tiene que pasar la primera parte a la pavosa, no digo, estoy hablando mucho, a la primera parte, y el segundo tema, bueno, ahí como que cambia todo, pero después sigue, 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 todo ese me cochea, se me cochea, y el otro movimiento, en el que cuento, esto rrr, 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 y termina todo. Y puesto con una maestría musical incalculable. También en Tchaikovsky puede suceder también lo mismo, que pienso que no es bien una cuestión rusa, tiene que ver con una cuestión ideológica, musical rusa, de todo el otro país. Muy amplio, se pierde la mirada, en las profundidades, que la ve en el horizonte. Entonces, eso hace que estos compositores esquivan largo, un periodo técnico, y pasen para otro, pasen que sea, es como, pienso que más bien tiene que ver de ese punto de vista con la situación del país, de lo que está metido, de lo que sea, muchas personas no entienden lo que es la música, la interpretación de la música rusa, porque la interpretación de la música rusa es la grandeza de territorio, tú ves las estepas y la ves que, no se, infinita, no se acaba nunca, por eso el país tiene 17 millones de kilómetros, o sea, es una, 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 y ahí es donde viene lo interesante, que como tú, como uno, como pianista, técnicamente, puede arreglar un fenómeno técnico que te puede cansar, hasta la muñeca, o sea, para que no se te canse la muñeca, una capaz de las opciones que puedan existir, es que ellos hagan ya eso, para que la muñeca esté descansada, o sea, a ver, es un cálculo que lo saco, pero cuando tú haces esto, tú se va a quitar, aunque tú no lo creas, por un lado, si lo estás haciendo, agrede, para que la muñeca tenga un descanso, cuando llega, al próximo, o sea, cuando sale ese movimiento, para entrar lo que está tocando, la muñeca está descansada, no sé cómo explicarlo, es como cuando el corredor, no sé si te habrás fijado, dices, esas carreras, no sé, una carrera de las olimpiadas, que están, no sé, son mil ocho, en diez mil metros, una cosa de esas, y van corriendo, y entonces el tipo, le pasan, le dan una botella de agua, pero no puede parar, no puede parar, entonces, él la agarra, no sé, cómo hace para tomársela, y la tira, no sé, calculo lo que sí, es como, calculo que es un movimiento, exponencial de alguna manera, son justamente para eso, no sé, habría que preguntarle, también puede ser que lo hagan naturalmente, porque se le enseñaron de niño a hacer, y trae como consecuencia, que ellos lo hacen ya naturalmente, porque ni se vea ni cuenta, se dan, porque ya lo está haciendo, ya lo tiene incorporado, ya lo tiene incorporado, desde niño seguro, y evidentemente, en esto, pensé yo, porque hay una vez que investiga, por qué se hacen las cosas, a pesar de que yo, lo hago de otra manera distinta, es más, de hecho, cuando tú quieras saber, si estoy estudiando mucho piano, mírame las manos, cuando tú eres que mis manos, empiezan a mover un poco, fuera de este claro, y dices, hoy no te estoy estudiando mucho, o más que tú la veas, que esté sonando, porque no, no te estoy estudiando mucho, porque yo rápidamente, lo hago todo, lo encojo todo, pero ahí empieza una cosa, que yo le llamo, micro técnica, toda la técnica, que yo te puedo decir, está basado, en la micro técnica, de llevar eso, como si fuera un bonsai, a una escala pequeña, que es de acá, para acá, y todo lo que hago, y sin embargo, cuando yo también sé que yo tengo que hacer, es un movimiento, que también debe estar, porque si no la mano se me tensa, se me cansa, un montón de cosas, bueno, lo hago, aparte si bueno, de acá hasta acá, yo sé que otro que hacemos, subdivido, perludio, número de 16, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago? y acá hasta acá, ¿cuántos compases tiene? o el cuarto movimiento, la segunda sonata, yo creo que el premio, uno que hasta acá, hay no sé, 400 compases, veo dónde está, dónde está el momento más ágil, de cada fraseo, y ahí hago, trato de, automáticamente, hacer como un movimiento, micronísimo, para que, de alguna forma, la muñeca descanse, y pueda seguir, igual, porque no se puede parar, no, o sea, son, no sé, 400 compases, 300 compases, mucha cantidad, tocando, 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 o, no sé, escucha para tu bebo, si en el segundo movimiento, el segundo movimiento, el segundo movimiento, del concepto número, o número 2, puede decir, que te propone, un técnico que te genera, o el final de, que no se llama esto, del concepto número 1, de corte, o sea, hay muchos, muchos lugares, donde uno tiene, en cierto sentido, cuando hay un pasaje técnico, muy prolongado, y si uno tiene que buscar, la forma de que la muñeca, descansa, y la manera, y la única manera, que tú puedes hacer, cuando tú en la muñeca, la quiere descansar, y tú es lo que te dicen, haz esto, porque todo esto, es como si fueran, especies de elongaciones, que hacen de que, descansa la muñeca, y si hay algo, una situación, X, determinada, por lo cual, se te, como se llama esto, no está dominado, hacer eso, lo tienes, entonces tienes que, localizarlo, bueno, de acá, yo voy a tocar, no se termine la nota, bien, bueno, ahí donde hay un dado, el movimiento, micro, de la muñeca, y ahí, de acuerdo, a la velocidad que vengas, ese movimiento, micro, hace que la, de la nación, que se, se produce, se produce, esa relación, sin que, sin que la mano, o los de los pierdan, la persona, si, la obra, continúa, la obra, continúa, pero, cuando está corriendo, fue, agarra, el paso de agua, te la conla, tira y sigue, tú no para, tú no para, de correr, es lo que yo hago, es lo que yo hago, ubicarlo, pero también, bueno, evidentemente, en el caso de ellos, si es que, lo que yo, sería interesante un día, yo preguntarles, no, pero en el caso, tú, ¿cómo vas? no se te cansa la mano, capaz que ni siquiera, una respuesta, porque ya está incorporado, en el niño chiquito, eso de grande, no se espera, o sea, lo que sí puede suceder, como en mi caso, que si uno está estudiando, 10 horas diarias, y de repente, tiene que hacer, no sé, una obra de tal, que a la un gaste, mucho tiempo, y la sigue trabajando, bueno, a lo mejor, vengan un movimiento, muy raro, que se yo, porque, es obvio, que estas horas, no se quedan en la mente, y se quedan en la mente, pero no tanto, en la generación técnica, acaba de mucho tiempo, por más que mucho tiempo, que tú, la ejecute, y eso no importa, tienes como que la practicar, y yo sé, en esa practicar, es como digo, la vuelvo otra vez, la vuelvo, otra vez, a meterla, en la caja y la línea, en que va, es muy interesante, y eso, pero bueno, eso te lo, tendríamos que empezar a trabajar, ya cuando empiecen, obras muy difíciles, pero por ejemplo, en ese estudio de Cherny, de las octavas, y los acordes, hay un estudio, para trabajar ese tipo, de cosas más, deberíamos revolver, retomar, aunque sea, aunque sea, pero ya, por mirar, este tipo de lógica, para decir, de aquí a acá, ahí se tiene, no sé, tres o cuatro compases, y ahí encontrar el lugar, donde tienes que detener, para hacer ese, para hacer ese, movimiento, a los peres, si lo hayamos trabajado, en la izquierda, de la derecha, de la derecha, que tiene como cinco o seis páginas, como seis o cinco o seis páginas, de la derecha, de la derecha, que la izquierda, a todos los que tiene que detener, para que, claro, ya lo hayamos trabajado, ya lo habíamos trabajado, pero bueno, para iniciar casos, sí, porque ese es una hora muy, que tiene esa especulación técnica, digital, que es un momento que se permite, que no te necesita, porque si no, si puede ser que, si llega, pero más que todo, es para que la mano, descanse, y la técnica, pueda empezar, a vasallar, entiende, de alguna forma, a través de los dedos, todo eso, pero, si eso, yo me di cuenta, volviendo otra vez, y, por eso es muy importante, yo ahora quiero encontrar, la forma, a ver, como se, como yo puedo empezar a grabar, porque me enamoré, ah, ya estábamos hablando, por el pianista, este Bruce, que yo había visto, que yo no logro encontrar, la toma, para que se vea, las manos, de acá hasta acá, me encanta esa toma, el primer plano, si, el plano directamente, acá, porque cada vez, que yo pongo, yo me grabo yo mismo, no es que, si un grabador, tú lo llamas, él va a encontrar, la forma de hacerlo, porque, yo soy profesionales, de eso, pero cuando yo voy, no sé, con el celular, o con una camarita, un poquito, más, 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 de alguna forma, como si lo podía, a la estengua, ¿no? Y había un peor, y chiquito, bueno, voy a grabar, me voy a grabar, y a pesar de ir, grabé las cosas, los cuatro esquerdos, grabé, las nueve, grabé, ¿qué más grabé? los cuatro esquerdos, las nueve, ah, no, me lo he llevado, por Dios, en qué estaba pensando, Rafael, en esa obra, por Dios, no, se me olvidó, se me olvidó, yo estaba muy chiquito, yo tenía 17 años, y entonces, las tuve que tocan, con, hondí en la llivez, y escamó, después la toqué, en el ballet nacional de Cuba, en un recital que di, pero no estoy en esa época, después, nunca más, ni tan siquiera, miré la pintura, a veces, me acordaba de algún pasaje, que era medio difícil, a practicar, pero para hacer pasaje, principalmente, que son, que tienen las dobles notas, al final de escamó, porque son pasajes, medio complicados, a veces, me gusta practicarlo, pero, como una práctica, y de hace dos años, en esta cosa, que dije, bueno, voy a volver a retomar, obras, que las dejé, hace mil años atrás, y descubrí, que leí y ve, está hecho adrede, hay una cantidad de notas, por la parte de arriba, que leí, como esto, lo aprendí en memoria, y leí, con una partitura grande, así, para ver qué nota es, y yo, ponía, pongo ahora, cualquier nota, todas son igual, para lo que yo digo, un bajero, directamente, porque no pudiste un don, no, si dole memón, ah, claro, re, doble sostenido, que te costaba, te imponer, mi, o, triple sostenido, fa, porque tienes que emitir, esa cantidad de notas, pero encima, en acorde, como así, y como hay una cosa, que lo reconozco, yo cuando ya conozco una obra, no miro nunca, los tiempos lentos de nada, porque no la estoy tocando, simplemente lo que estoy tratando, de que mi repertorio se mantenga, y mi repertorio no se va a mantener, tocando la parte lenta, para mantener, si yo agarro los pasajes, más distintivos, de la obra, de esa obra, no se va a aplicar, que es difícil, por ejemplo, yo la voy a hacer, en Escorelli, me aburrí de ellas, porque justamente, es de la época, en que yo tenía, cuando yo era muy jovencito, de siete años, me era doble de siete años, yo me gradué, con Gaspar de la Nui, con mucho maestro, las variaciones, Corelli, las mayas de Corelli, y después, nada, nunca más la doqué, pero siempre practicaba, los pasajes muy emblemáticos, las dobles notas, de la variación, con esas, que tienen las operaciones, de las cuartas, que es muy difícil, que es muy, muy corto, un tecler, un tecler, un tecler, un tecler, entonces yo me oponía, hacer ejercicio, la típica, hacer ejercicio, para que nada, para que nada, para que nada, simplemente, para mantener, como se llama esto, la fortaleza, los dedos, haciendo cuartas, y como el estudio, de las terceras, de Chopin, de los 25, yo practicaba, porque me gustaba, hacer eso, pero nunca me había tocado, ese estudio, arriba, abajo, lo podría tocar, porque, lo demás, lo toco a memoria, y no me acuerdo, alineas notas, simplemente yo hago, hasta que te regalas, y ahí yo sé que es así, el día que quiera, tocarlo bien, ahora tengo que mirar bien, la partitura, pero hay que no caer, bueno, en el libro, me pasaba eso, y no logro, ni temer en la cara, tampoco el estudio, simplemente, cuando las pocas veces, que le educaban, estos días, y en estos meses, bueno, después, no está, pero no, por ahí, en un momento, también, entonces, y entonces, eso es lo que me hace, a mí mantener, eso es lo que hace, a un pianista, mantener, un volumen grande, de obras, yo de grandes obras, obviamente, pero me gusta esa toma, esa toma, la verdad, que está buena, y a veces, desde un concierto, no, 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 no se puede, porque, son tomas que están, de alguna forma, no sé, es más, de hecho, yo pensé, mira lo que es la vida, cuando yo fui a la Casa Rusa, también toqué muchísimo, 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 los cuates queso, las cuatro baladas, de la parte de la niña, un montón de horas, de seis copios, removí todo, cien y tierras, y resultó, que yo le, más le dije a la persona, mira, un celular, ahí se vea, nada más que las manos del piano, y a la mitad del cuerpo, y no se veía, las manos así, ni unidad mortal, no, se veían, un poquito de lejos, pero, ya a veces, chocaba, casi nunca chocaba, pero bueno, no se, no se veía también, eso es una toma, que está muy buena, porque ahí, tú puedes ver, tú puedes ver, con amplitud, como el dedo está apoyado, igual sucede, por ejemplo, en las tomas del, de premio, cuando tocó, los cuatro conciertos, de Cheikovsky, o sea, son dos conciertos, que pidieron una fantasía, y no todos, no son muy, de nada, pero bueno, son cuatro conciertos, y son, buenas nubes, tan difíciles, de alguna forma, se ve que hubo cámaras, puestas, directamente, ahí, ahí, que se ve el dedo, o sea, es más, creo que hay una, inclusive, yo me di cuenta, en el segundo concierto, de Cheikovsky, que me encanta ese concierto, cuando yo, es que, mira, ese es otro, que me lo queó, tiktuk, que finalmente, acá me la estoy de arriba, y no estoy de arriba, en los pedacitos, que sea, bueno, que está, para mí, creo que hay una cámara, inclusive, abajo, sí, si hay una cámara, inclusive, porque, se ve el ataque completo, que se ve la palma, de la mano, está buenísimo, y no estamos, pero tú voy a pasar, esa grabación, entonces, ahí tú ves, otra vez, quiero con la mejor, también a veces, también se ve, son, y eso hace, que seamos, incluso grabaciones domésticas, que se tocando el, claro, porque también está, claro, entonces, te das cuenta, entonces, eso fue lo que me pasó a mí, como otra vez, con este pianista, Bruce, no sé, la verdad que no sé, de qué país es, con los orientales, no sé si es chino, no sé si es de Corea, no sé si es de Japón, y entonces, tuvo, él estaba, tocando la fantasía, la fantasía española, y yo dije, bueno, yo quiero hacer eso, pero evidentemente, no tengo que ver, como sentado, y ver como, como se pone ese plano, para yo partir de, por eso es que sí, grabé, pero bueno, va a tener que ser sonido, nada más, porque, la primera, la primera toma que hice, con un montón de cosas que grabé, me agarró nada más que la mitad, o sea, me agarró como el hombre sin cabeza, claro, yo ponía acá, pero me veía, yo veía más o menos, pero después cuando yo tocaba, no está bien, pero sí, por lo menos la música, bueno, tampoco era una grabación profesional, era nada, simplemente, yo fui ahí, abriendo el piano de cola, le metí el micrófono, como pude ahí, para que agarrara, es nada más que una forma, yo siempre digo, exponencial, de que uno toque una obra, como decir, bueno, voy a tocar, no sé, las por veces, yo voy a agarrarra ahí, pon ahí, y eso queda, de alguna manera, me y jono, bueno, ¡gracias! ¡gracias! Sí, ¡es cierto dawno! Gracias.